Pasenlindo Sánchez, nos están siguiendo desde Viña del Mar, Chile, la familia Veronesi También prendidos a la pantalla de Tays Sports Ramiro López, Brito Sujeda Falta sobre Brito Sujeda, aplica la ventaja del árbitro ¿Para qué hace eso, Vera? Curse acá La suelta Bordacar, va a Bombergar La bajó para Ramiro López Vienen los Andes Ramiro López y el centro ¡Bordacar, gol! ¡Bombergar! ¡Gol! ¡De los Andes! Apareció el goleador Apareció Bombergar Sobre los 22 minutos de este primer tiempo Dice que los Andes Le está ganando a Chicago En Lomas, 1 a 0 Muy mal en lo defensivo Chicago Atornizado Chicago Se lo grafico, parece un equipo Después de comer un asado, en serio le digo Perdóneme lo grafico Centro al corazón del área Se queda Sánchez Los defensores parados Aparece Bombergar Lo gana en la primera clara El ex hombre de Fénix Y está bien los Andes Por su actitud está arriba Quinto gol para Andrés Bombergar El goleador de este equipo De los Andes Lo tuvo Pacheta Ahora Falta, falta Falta sobre Valdonciel Y otro tiro libre Para el torito de Mataderos Se retira Ramiro López La tarjeta amarilla La tarjeta amarilla para Buruciaga La segunda a los Andes Y te decía el cambio Cuando ya lo disponga el árbitro Va a ingresar Va Sualdo Se retira Ramiro López El anterior amonestado en los Andes Había sido Manuel Moreno Era el que más podía acompañar Junto a Moreno A Bombergar ¿Sí? La cancha otra contención Será después del tiro libre Me parece Le va a pegar a Aguirre Va a buscar a Aguirre Está Pacheta Estuvo cerca del empate Chicago en el anterior Y el nueve Gaur Kainovs ahí ahora Va a entrar a Nuevamente la ley Va a retroceder Cruzan los dedos en Mataderos El centro de Aguirre Gol Gol De Chicago Aparece el goleador Apareció en el quecaur Para peinar el centro de Aguirre Descolocar a Gagliardo Y empatarlo Subo el cierre A los 42 minutos De este segundo tiempo Lo empata el Torito Lo empata Chicago en Lomas Ahora la historia está igualada Los Andes 1 Chicago 1 No se puede ver de la cabina Algo que no ve el técnico Y no ven los jugadores Estaba en Opsa Y salía para cabecear él Era una jugada cantada Los Andes por miedo escénico Deja pasar un partido Que lo tenía ganado Viene el goleador La que tuvo adentro Gran campeonato De Nekicabur Que llega a su cuarto gol Uno de los goleadores Que tiene Chicago Ya le había convertido En el 3 a 1 A Dálmine También le había convertido Ante el 2 a 2 Ante Boca Unidos Y convierte Ante Flandes Su tercer gol Después Dos goles más Y esta posibilidad Decía De Nekicabur Que suma Su cuarto gol En el campeonato Se termina Últimos 20 segundos Se acabó el partido Viene a buscar Moreno Revienta Vedas En la mitad de la cancha Cuando el árbitro Marca el final Del encuentro Han empatado En el Gallardón Los Andes Y Chicago Uno a uno Un cambio Para quien les habla ¿No? Un cambio Hizo que Chicago Sea grande Que en la segunda jugada Clara que tenga El empate del partido Y los Andes Dilapidó la posibilidad De ganar por más diferencia